Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto un accesorio multipantalla compacto, diseñado para aumentar la productividad y facilitar la multitarea mientras trabajas en tu ordenador emplean un sistema de magnetización en la parte posterior de cualquier ordenador portátil permite girarlo en el ángulo que más te convenga para una visión clara y amplia del área de trabajo incrementan la productividad en un 42% permite girarlo. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.